Bueno, en el día de hoy voy a hacer una receta bien sencilla, pero es una receta que nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? No puede faltar en nuestra mesa y es el arroz blanco. Nosotros, los puertorriqueños, prácticamente todas nuestras comidas tienen que tener arroz, ya sea arroz blanco, arroz guisado, de cualquier forma. Pero el más tradicional y el más fácil y con menos ingredientes que se cocina es el arroz blanco. Así que es bien sencillo, pero quiero hacer un video para muchas personas, ¿verdad? Que no son puertorriqueños y que a veces nos preguntan, o por lo menos a mí una vez me preguntaron, ¿cómo es que a los puertorriqueños les gusta el arroz quemado? Y yo, ¿el arroz quemado? Pues mira, no es que a nosotros los puertorriqueños nos guste el arroz quemado, es que a nosotros nos gusta el arroz con pegado. Como dicen en Puerto Rico, el pegado, o en Santo Domingo le dicen el concón, que es nada más y nada menos que el arroz cuando se queda pegado al caldero, donde nosotros lo hacemos. Así que no, no es arroz quemado, es simplemente arroz pegado, que se queda pegadito y se queda durito. El que se queda pegado en el fondo del caldero. Y la verdad que sabe bien rico, porque ahí como que se concentra un poquito más el sabor de la sal, digamos, no sé. Pero a nosotros los puertorriqueños nos encanta, a los dominicanos, que también tenemos más o menos el mismo estilo de comer, le gusta también a los dominicanos. Pero ellos le llaman concón y nosotros le llamamos pegado. Así que esto es una receta súper fácil, súper sencilla. Por lo general, yo hago esto a ojo, así que estas medidas que tengo aquí son un aproximado. Así que lo que podemos hacer es jugar más o menos con las medidas, pero yo siempre lo hago a ojo. Pero como quiero hacerlo para el video, pues tengo que hacer unas medidas aproximadas, ¿ok? Pero ya van a ver entonces cómo se hace el arroz blanco tradicional que hacemos en Puerto Rico, de la forma en que yo lo hago. Porque yo tengo entendido que hay personas que lo hacen de diferentes maneras, aunque los ingredientes básicamente son los mismos, pero lo hacen un poquito distinto. Así que esta es la forma en que yo lo hago, bien fácil, bien rápido, bien sencillo. Arroz blanco con pegado. Así es que le vamos a llamar a esta receta. Así que vamos rapidito con los ingredientes. Bueno, en esta ocasión yo voy a estar usando tres tazas de arroz blanco. Yo estoy usando y me gusta mucho el arroz grano mediano, como lo pueden ver ahí. Se puede usar el grano largo, pero yo de mi preferencia el grano mediano, ¿ok? Tengo tres tazas. Voy a usar tres tazas de agua. Siempre que yo cocino el arroz grano mediano, siempre lo hago con la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de agua. Así que si son tres tazas de arroz, voy a usar tres tazas de agua, ¿ok? Son tres tazas de arroz, tres tazas de agua. Si usted hace dos tazas de arroz, pues van a ser dos tazas de agua. Esto es solamente con el grano mediano. Esa es la forma en que yo lo hago. Pero si usted va a hacer el grano largo, pues yo, en mi caso, cuando tengo el grano largo, yo le echo un cuarto de medida de agua, un poquito más. Por ejemplo, si son tres tazas de arroz grano largo, pues entonces le echo tres tazas y un cuarto de agua, ¿ok? Pero vamos a concentrarnos en esta receta de hoy, que es con el arroz grano mediano. Y este es el arroz rico. Lo consigo acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Lo consigo en Walmart, ¿ok? Yo voy a estar usando una cucharada de sal. La verdad es que la sal, yo siempre la echo a ojímetro. O sea, no la mido. Pero en esta ocasión le voy a echar una cucharada y voy a ir probando. Si entiendo que necesita un poquito más, le voy a ir echando poco a poco hasta llegar al sabor que me guste más. Pero ustedes igual, comiencen con una cucharada para esta medida que yo voy a estar haciendo de tres tazas. Y luego ustedes prueban y más o menos ven si le pueden echar un poquito más, ¿ok? Entonces, lo otro que vamos a utilizar, y es el último ingrediente, es el aceite. También lo hago a ojímetro, o sea, a ojo. Pero, en esta ocasión, para darle una medida aproximada, pues sería un tercio de taza. Un tercio de taza de aceite, el de cocinar. Yo estoy usando el vegetal, pero si usted tiene otro tipo de aceite, que sea el canola, bueno, pues puede usarlo también. Igual la misma medida, ¿ok? Ahora vamos al procedimiento rápido. Bueno, pues fácil. Lo que vamos a hacer es en un caldero como este. Este es el que a mí me encanta. Así que, bueno, en un caldero como este, vamos a poner a hervir el agua, ¿ok? Y le podemos añadir la sal y el aceite también, ¿ok? Yo lo voy a dejar que hierva un poquito, que empiece a hacer un poquitito de burbuja. Y entonces le añado el aceite y la sal. Pero vamos a dejarlo aquí como por quizás tres a cinco minutos en lo que comienza a hervir. Y les voy a mostrar más o menos en qué momento voy a añadirle el aceite y la sal. Bueno, en este punto es en el que yo le añado el aceite y la sal. Que ya está botando su humito y tiene unas burbujitas bien chiquititas allá abajo. Pues vamos a añadirle la sal y el aceite. Por aquí vamos a añadirle la sal. Y el aceite. Yo creo que esas cantidades que les di van a estar bien, pero vamos a probarlo de todas maneras. Lo que voy a hacer es que lo voy a mover un poquito para que la sal y el aceite y todo eso se mezclen bien. Bueno, yo creo que esa cantidad está bien de aceite. Hay personas que puede que le echen un poquito más, hay personas que quizás un poquito menos. Hay personas que usan aceite de aguacate porque aguanta mucho el calor. También lo puedo usar y creo que también puedo usar la misma cantidad. Vamos a probar. Lo probé y está, yo creo que está bien, pero para mi gusto le voy a echar un poquitito más de sal. Le puse una cucharadita más de sal. Lo probé y la verdad que está bueno. Así está muy bien. Pero ojo, si no te gusta cocinar muy saladito o con mucha sal, sencillamente ve poco a poco. Échale una cucharadita primero, lo prueba. Si está bien así para gustar, pues está bien. No le eche más. Pero si entiende que necesita un poquito más, pues le añade otra cucharita pequeña. Vaya de cucharita en cucharita. En este caso, en esta receta yo usé una cucharada completa y una cucharadita. Vamos a decir una cucharada y media. Pero, vuelvo y repito, a mí me gusta que se sienta sabor. Hay personas que no. Así que, si no le gusta muy saladito o con mucho sabor, vaya poco a poco con la sal hasta llegar al punto que más a usted le guste. Ya ven que el agua está comenzando a burbujear, ¿verdad? Así bien hervir fuertemente. En ese punto vamos a añadirle al arroz. Y es importante que no le mencioné que yo tengo a fuego mediano. Si ven que está a fuego mediano, ¿ok? En mi estufa el fuego mediano es fuerte. Así que cada estufa va a variar. Pero yo diría que entre 4 a 5 es el número favorable para conseguir que hierva y conseguir la primera etapa de lo que es la cocción, ¿ok? Así que vamos a añadir el arroz a fuego mediano, como les dije. Ya añadimos el arroz. Y obviamente pues lo vamos a mover. Todo bien mezcladito. Se mezcle bien con el agua. Y ve que va a quedar ahí. Así. Va a quedar así. Que le va a sobrar un poquito de agua. Ahora, lo vamos a dejar ahí a fuego mediano, como les mostré. Y vamos a dejar que seque. O sea, que el arroz absorba toda esa agua, ¿ok? Cuando eso seque, entonces vamos al próximo procedimiento. Como les dije, a fuego mediano. Esta es la primera, vamos a decir, la primera parte importante. Porque tenemos que darle mucho fuego para que eso absorba rapidito, ¿ok? Tan pronto eso seque, vamos para la próxima parte. Bueno, este es el punto donde tenemos que llegar ya. Ustedes vieron que se consumió todo el agua. Está seco prácticamente. Como ustedes pueden ver. En este momento, inmediatamente lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el fuego. Y yo lo voy a poner en el número 2. No sé. Me gusta ponerlo ahí. Si usted lo quiere poner un poquito más bajito, al 1. Pero yo lo pongo en el 2. Porque todavía estamos cocinando el arroz. ¿Ok? Y tenemos que bajarle inmediatamente el fuego. Porque si no, el arroz se va a ahumar. Se va a dañar. Va a apestar. Va a saber malo. ¿Ok? Así que para que eso no nos ocurra, inmediatamente que usted vea que el arroz está hacia este punto. Inmediatamente usted lo va a bajar. Luego entonces lo vamos a mover. ¿Ok? Yo básicamente lo que hago es que lo agarro el... El calderito por una orejita. En este momento voy a hacer todo lo que pueda para enseñar. ¿Ok? ¿Ves? Y lo voy moviendo. Voy despegando de las orillitas. Y lo voy moviendo. Y voy haciendo como un tipo de montañita. A mí me gusta hacerlo de esa manera. Quizá hay otras personas que lo hagan de otra forma. Pero esta es la forma en que yo lo hago. Así que así. Lo muevo, lo muevo todo, todo, todo. Y luego lo pongo así. Despego las orillitas. Y hago como un tipo montañita así. Les voy a mostrar ahora de qué forma lo pongo. Es como si fuera una montañita. Mira qué tal. Mira cómo se ve. Entonces, yo lo que hago es que una vez yo lo tengo así. ¿Verdad? Todo bien bonito. Pues lo que hago es que le hago uno, dos y tres aberturas. No sé por qué le hago eso. No me pregunten. Yo creo y pienso que la razón por la que yo le hago eso es para que entre más el vapor y se cocine, digamos, más paralelo. ¿Verdad? De una forma más uniforme. ¿Ok? Básicamente, yo creo que es por eso que yo le hago estos tres orificios aquí. No es necesario. Realmente, las personas que estén por ahí viendo, a lo mejor vean este video y digan, ¿pero por qué tú le haces eso? No sé. Manía mía. Cosa mía. Yo lo hago así. Si usted quiere hacerlo, lo hace así. No, simplemente no lo haga. ¿Ok? Luego que le hago este invento, que es mío. Yo no sé si lo he visto en algún otro lugar, pero por lo menos yo lo hago así. Lo tapo. Bien importante. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí a fuego, como les mencioné, bajito, número dos. Lo vamos a dejar ahí cocinando. Yo diría que este proceso, ahí vamos a dejarle como algunos diez minutitos aproximadamente y lo vamos a verificar. Ya han pasado alrededor de aproximadamente como diez minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo lo destapo. Ven que toda esa agüita, todo ese, lo que crea el vapor, yo se lo he hecho por encimita. Y lo que hago inmediatamente es que lo voy a volver a moverlo. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo de esa forma. Lo vuelvo y lo muevo. ¿Ok? Ya lo moví. Y como pueden ver, ya en este punto hice otra montañita, pero no lo aplasté. Sencillamente lo moví como de esta manera. ¿Veis? Para despegarle las orillitas un poquito. Solamente las orillitas. Y lo puse ver como una manera envolvente, digamos. Cuando estamos así moviendo de forma envolvente. Y le hago como una montañita. Así. Y así lo dejo. ¿Ok? Básicamente, yo, esa es la forma de yo hacerlo. ¿Verdad? Yo le despego un poco las orillitas. Y lo dejo así. Ya no le hago los tres huequitos. Ya eso no va. Y entonces lo que hago es que lo dejo ahí. Y lo vuelvo a tapar. Lo dejo igual en el número dos. Le vuelvo y le repito. Si quieren bajarlo un poquito más, lo pueden hacer. Pero yo lo dejo en el número dos. Así que lo que vamos a hacer es que lo dejamos ahí. Algunos 15 minutitos más. Ya el arroz prácticamente está cocinado. Ya prácticamente está cocinado. Pero ¿qué vamos a lograr con esos 10 o 15 minutitos más? Lo que vamos a lograr es que se cree lo que nosotros le llamamos el pegado. ¿Ok? Para que también puedan ver el pegado. El famoso pegado. Que no es arroz quemado. Es arroz pegado. Está cocinado. Se puede comer. Sabe rico, en mi opinión. Pero esa es la forma en que yo lo hago. Hay personas que quizás lo dejan a un fuego un poquito más alto. Lo hacen de otra forma. Yo lo hago así. Porque a mí, en lo personal, me gusta el pegado. A mi esposo le gusta el pegado. Y no los comemos. Pero yo trato de hacer menos cantidad de pegado. No hago mucho pegado. Este, porque pues muchas veces lo que, si no nos comemos, pues se pierde. Y entonces trato de hacer solamente lo que es la parte de abajo. Nada más. No los bordes. Hay personas que hacen pegado en todo el borde del caldero. Yo no. Mi pegado es solamente en la superficie de abajo. Que se queda pegadito. Ese es el pegado que yo hago. ¿Ok? Pero, y así es que es la forma en que yo lo hago. Así es que a mí me gusta. Este, así que si otras personas lo hacen de manera distinta. Pues perfecto. Me encanta. Qué bueno que haya diversidad. Pero esa es la forma en que a mí me gusta y que yo lo hago. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar así como alrededor de 15 minutitos más. Ya el arroz prácticamente está hecho. Lo que le falta yo creo que es bien poco. Este, pero yo lo dejo como algunos 15 minutos más para lo que les mencioné antes. Que es para que se cree esa capita de pegado. En la superficie de abajo. ¿Ok? Bueno, pues ya mismo yo les muestro. Bueno, ya este arrozito está hecho. Bien rico y bien sabroso. Lo voy a servir y voy a enseñar cómo se ve el pegado. Como que de ese arroz. Lo serví ahí de lo más chuchín. Pero ya está hecho. Bien, qué bonito. Ahora voy a enseñar el caldero para que vean el pegado. ¿Ven? Miren. Esto es lo que es el pegado. Mira, ahí está. Este es el pegado. Que se queda el arroz pegado, pegado. Aquí en el fondo, ¿verdad? De lo que es el caldero. Miren. Entonces, mucha gente lo deja que queme un poquito más. Porque hay gente que le gusta que el pegado esté bien crujiente. Entonces, en mi caso, pues, a mí me gusta. Sí, también. Yo me lo puedo comer. Pero así a este punto me gusta más. ¿Ok? Voy a tratar de sacar un poquito para que lo vean. Miren, ¿verdad? Miren cómo suena esto. Y así, nosotros despegamos el arroz que se queda pegado. El pegado lo despegamos del caldero. ¿Ven? Ya yo lo hice previamente un poquito porque estoy usando una mano para el celular. Pero despegué lo suficiente. Miren para allá. Miren cómo suena. Lo voy a servir en el plato para que vean. Pero ven, esto es el famoso pegado. Como hay gente que piensa, ¿verdad? Que nosotros no comemos el arroz quemado. No, no es quemado, señor. Es pegado. Nosotros le decimos en Puerto Rico el pegado. Y este es el famoso pegado. Hay gente que, como le dije, sí se lo comen más quemadito, más tostadito. A mí me gusta en este punto. ¿Ok? Así que vamos a servirlo. Vamos a servirlo a ver cómo se ve en el plato. ¿Ven? La diferencia. El arroz blanquito. Suavecito, blandito. Y les voy a mostrar. No queda, queda sueltecito. No queda, como nosotros le decimos, amogollado. No. Queda sueltecito. ¿Ven? Cuando usted lo mueve, queda sueltecito. Y rico. Y la diferencia, ¿ves? Mira el pegadito. Es, queda como más empelotadito, durito. ¿Verdad? Pero, usted mezcla esto con esto. Y, de verdad que, bueno, a nosotros nos encanta. ¿Ok? Voy a masticar. Voy a ponerme un bocadito para que escuchen. ¿Cómo se escucha eso? Este no está tan crujiente. Si lo dejan un poquito más de tiempo, sí puede secar un poquito más. O sea, se pone un poco más crujiente. Pero, igual, está bueno. ¿Ok? Cuando usted lo mezcla. Riquísimo. Y, bueno, aquí está el sartén. Ya le saqué un poco de pegado. Entonces, bueno. Este es el arroz blanco tradicional de Puerto Rico. Como yo lo hago. ¿Ven? El calderito. Tienen ya una idea de cómo prepararlo. ¿Ok? Y, ahora, ya servido en el plato, voy a comenzar a comerme este arroz. Pero lo voy a acompañar con un bistec que lo voy a mostrar más adelante en otro video. Bye. Gracias por mirar este video. Cuídense. Después le voy a mostrar la receta del bistec ensabollado y cómo se ve en el plato. Bye, bye. Bye.